En esta ocasión hemos venido a ver el campo agrícola y vemos como trabaja el tractor Zonalica 60RX con el respectivo Rotavator Charling. Siete marcas Zonalica. Ejecutando labor de campo. Labor agrícola lo que es en el Valle de Zapoditán. Saluditos cordiales para todos mis buenos amigos en Youtuber. Aquí venimos al campo agrícola y vemos como se prepara lo que es la respectiva tierra para la respectiva siembra del cultivo de la rosa. También donde se siembra la plantita. Acá podemos ver. Donde ya está la planta de quinquimiento. Y ahí vemos como trabaja lo que es la maquinaria Zonalica 60RX ejecutando labor de rotatileo. Realmente es muy bonito venir a apreciar como trabajan los agricultores y agricultoras en el Valle de Zapoditán, tierra productiva. Aquí lo podemos apreciar. Es digno de olvidar a cada uno de los agricultores y agricultoras que ejecutan esta labor de campo. Labor de producción agrícola. Realmente son dignos de felicitar a cada uno de ellos ya que la productividad de un país lo genera su gente laboriosa, muy trabajadora. Así que por eso muchas felicidades para todos y todas mis buenos amigos agricultores. Y también felicitar a cada uno de los mis buenos amigos en youtuber. Ahí vemos que nos aproxima lo que es la maquinaria Zonalica 60RX. Vemos como trabaja la maquinaria, el régimen de trabajo. Preparando el suelo para la planta, el cultivo del arroz, la plantita. Saludos cordiales para mi buen amigo, el operario ahí. Me gustando esta labor. Operando esta maquinaria. Con un régimen de trabajo muy lento ya que el rotavator necesita un paso lento para que pueda pulir muy bien la tierra. Ruñirla y dejarla muy bien preparadita para la respectiva hacienda del cultivo del arroz. Arroz. Valga la redundancia. Cuando hablamos del campo hablamos de mucho trabajo, mucho esfuerzo de fornales. De cada uno de las personas que trabajan, que trabajan el campo. Pero también cuando ve uno la planta en crecimiento también ahí se ven, se reflejan los frutos de cada agricultor y cada agricultora. Aquí vemos las bonitas plantaciones del ya cultivo del arroz, valga la redundancia. Aquí ya tiene 28 días de trasplantada la plantita. Muy bonito apreciar esa película de agua que podemos apreciar ahí. De una porción de tierra de esta que es 1.25 manzanas, le saca un aproximado de 200 a 220 quintales por hectárea. Y por eso mismo es que los agricultores pulen muy bien su tierra para producir muy bien. Y sacar estos provechos en los cultivos, en la planta, hacerla producir. Ahí un saludo de cordiales para mi buen amigo el operario. Qué bonito venir al campo, apreciar cómo trabaja la maquinaria. Sonalica 60RX, valga la redundancia. El campo es una chulada mis amigos. Saludos cordiales y muchas bendiciones. El campo de la luz moderator.